Música Continuamos en el boletín informativo de APT Noticias desde la biblioteca Roberto González Otero con nuestra sección el libro recomendado Momo de Michael Lende, una novela enfocada en resaltar el valor de la amistad, la bondad y las cosas sencillas Momo es una niña que posee la maravillosa cualidad de saber escuchar a los demás y que desea ayudar a la gente a humanizar sus vidas sobre todo cuando los hombres grises como ella los llama deciden apoderarse de uno de los bienes más preciados que poseen las personas, su tiempo porque el tiempo es vida y la vida reside en el corazón En esta ocasión vamos a presentar Momo, un libro muy especial de este autor Michael Lende Esta historia fue escrita en 1973, este autor su género literario era ficción, literatura infantil y ficción En estas páginas vamos a encontrar la importancia de la amistad y también nos hace un llamado qué hacemos nosotros con nuestro tiempo, de qué manera utilizamos nuestro tiempo y qué tan valioso es para nosotros aprovechar cada instante que tenemos en nuestras vidas para ayudar, para humanizar Momo, una niña huérfana que quiere mostrarle a su comunidad, a las personas donde está que la importancia de humanizarnos más en estos tiempos donde todo es a través de la virtualidad, a través de las redes sociales Entonces es una historia maravillosa para hacerle la invitación a todos nuestros usuarios a que se acerquen a las bibliotecas y hagan uso de todo este material bibliográfico tan maravilloso, con unas enseñanzas impresionantes Este libro es una literatura juvenil, infantil, es un libro muy fácil de leer La importancia como siempre que incentivemos a la lectura y a las prácticas de la lectura y la escritura es porque ahora mismo por el tema de la virtualidad, acabamos de salir de virtualidad donde no había muchos espacios para acercarnos a los libros, a los textos escritos pues es muy importante para toda esta, para tener una mirada crítica para poder hacer una observación desde un punto de vista más crítico y no tanto como personal Creo que Momo es una muy buena alternativa para estas personas que de pronto no tienen mucho hábito lector pues iniciar con este tipo de historias me parece que son historias de aventuras muy interesantes donde siempre dejan una enseñanza clara de que es importante estar para el otro estar para ayudar y para colaborarnos entre todos Recuerde que usted puede acceder a los programas que ofrece la red de bibliotecas públicas de Tocancipá desde préstamo de computadores en sala, asesoría en tareas y préstamo de libros programas a los que usted puede acceder en cualquiera de las cuatro bibliotecas de Tocancipá Bueno pues la invitación muy cordial es que se acerquen a nuestras cuatro bibliotecas que tiene la red de bibliotecas de Tocancipá la biblioteca La Fuente, la biblioteca Canavita, la biblioteca de la vereda Verganzo y pues todas nuestras bibliotecas prestan los mismos servicios básicos que tenemos y pues bueno el préstamo externo es fundamental las personas saben que pueden llevarse en tres títulos por 15 días pueden hacer una renovación si no alcanzó el tiempo para terminar su material y bueno pues la invitación a toda la comunidad Tocancipá es siempre que se acerquen a estos espacios de verdad y disfruten de estos espacios maravillosos y que aquí hay mundos increíbles dentro de cada libro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!